Efectivamente nos encontramos en el nuevo polo judicial siguiendo las instancias de este juicio del crimen de las israelíes con Gil Pérez, quien está en el banquillo de los acusados, aunque no lo está físicamente, él está en una sala contigua escuchando todo este proceso que se está llevando adelante en su contra. En el día de hoy se conocieron algunos testimonios que son parte de la defensa, solo una persona declaró esta mañana muy temprano que era aportada por la fiscalía y que se trata de un licenciado en psicología encargado de la parte de tratamientos del complejo de San Felipe, quien dio detalles acerca de cómo llegó Nicolás Gil Pérez al penal al momento de ser detenido. Y dio algunas referencias que coinciden con lo que profesionales de la salud mental en el día de ayer manifestaron respecto a cómo es el estado psíquico del imputado. Algo que, dos conceptos que me quedaron y que fue muy claro en lo que dijo. Primero era que presentaba un mutismo selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que respondía aquellas preguntas que solamente él quería. En las otras, algunas respondía con la cabeza y en otras directamente no respondía absolutamente nada. Y por otro lado, dijo que maullaba también en determinadas ocasiones. Es decir, que él elegía maullar en ciertas situaciones. Estos fueron los conceptos en los cuales trató este especialista y también dijo que padecía de un trastorno de personalidad, al igual que el resto de los profesionales de la salud mental. Posteriormente dieron lugar a los testimonios aportados por la defensa. En su caso fue una vecina que fue la primera que declaró y dijo que a veces lo escuchaba gritar a Gil Pérez en ese gran predio. Y que también a veces lo escuchaba como maullar. Pero bueno, no quedó como muy claro en cuanto a en qué momento realizaba esos gritos o esas características que mencionaba la vecina. Bueno, él, a ver, para comprender un poco lo que estás contando acá con Noelia, el tema, Gil Pérez actúa de esta manera, según los profesionales, según los peritos, cuando él quiere o cuando ve una situación determinada, decide hacer lo que hace para llamar la atención o para dar y mostrar que él no está apto o no está entendiendo lo que está pasando en ese momento. Por ahí va el tema. Exactamente, exactamente. Es así, de forma resumida, es lo que han dado a entender los especialistas de la salud mental. Y por otro lado, acaba de declarar la encargada de quien estaba en ese momento del cementerio de Guaymayán, es decir, frente al predio de donde él vivía. Estamos con Nancy, quien le agradecemos por esperarnos. ¿Cómo le va, Nancy? Hola, mucho gusto, Nancy. Bueno, usted estuvo declarando acerca de, primero, cómo lo conoció antes a Gil Pérez. Bueno, yo lo conocí en el momento que salí, empecé como administradora del cementerio. Era una persona tan, yo lo veía indigente. Y bueno, le fui dando conversación y como iba al cementerio, se lavaba, ponía, lavaba la cara o lavaba los huesos de los perros. Bueno, ella para su comida, para sus animalitos. Y la cosa es que, bueno, y ahí le fui yo hablándolo, hablándolo, diciendo, hola, Nicolás. Como porque yo lo veía una persona muy sola y siempre estaba del lado del cementerio, caminaba él. Pero nunca me faltó el respeto, una persona muy educada conmigo, porque nunca faltó el respeto. ¿Y lo notó en algún momento que tuviera esta actitud felina o como gato, como se lo ve ahora? No, no, en ese momento no, nunca lo, él siempre buscaba para los, si tenía gatos, pero nunca lo, él siempre con el cariño de los gatos, porque no fue así. Yo, para mí, yo nunca lo noté. Que él estaba, de que... ¿Nunca lo escuchó maullar? No, nunca lo, él era una persona que siempre quería los animales o los gatos, él buscaba siempre los gatos. Y cuando desaparecen, tanto la madre como la tía, ¿se comunicó con usted? ¿Le dijo que estaba preocupado? Esto no, porque yo fui el día viernes, cuando yo lo vi que estaba él, ya se había cortado el pelo, la barba, todo. Y le digo, Nicolás, ¿cómo has cambiado? Le digo, así te tenés que ver. Esto fue el viernes 11 de enero. El viernes fue, el día viernes. Que llegaban tanto la madre como la madre. Y yo no sabía, la verdad es que nunca me dijo que llegaba su madre y su tía. Yo nada más que él iba pasando con los bolsillos, le dije, Nicolás, así te quiero ver, bien limpio. Dice, bueno, después te hablo. Bueno, chao, Nico, le dije, nada más. Pero así te quiero ver. Pero nunca yo pensé lo que es, después se venía todo esto. Y usted tuvo que abrir las puertas del cementerio para que los profesionales de la investigación pudieran buscar a las mujeres, porque en un momento se creía que podían estar enterradas allí. Claro, yo lo que pasa es que yo estuve tres semanas, cuatro semanas, que estaba rastreando todo el cementerio de punta a punta. Yo trataba de ver si no me lo hubieran puesto, a lo mejor me lo podrían haber puesto en la tierra, me lo hubieran puesto en algún nicho. Pero uno no sabe, porque está el lugar para esconder más un cadáver. Vos sabés que se puede hacer un post y se puede. Entonces empezamos todos a, después de ese día que llegó el palacio, toda la policía, todos empezamos a rastrear todo. ¿Te imaginas? Pero ahí no había nada. No, no, pero yo seguía rastreando, rastreamos después atrás del cementerio con rastra, todo. A ver si me lo habían enterrado ahí, todo. ¿Dudaba de él en algún momento? En el primer momento yo no dudaba de él, la verdad es que no. No pensé. Como a los 15 días él me llama, él, bueno, a todo esto nosotros rastreamos total, y yo no salía de ahí, porque era día y noche que estábamos, venía a las 3, a las 4 de la mañana y yo también tenía miedo que me lo tiraran a mí, porque era el lugar indicado. ¿Te imaginas que yo era a las 3, a las 4 de la mañana, a las 5, me venía en el auto, daba vuelta o daba vuelta, porque tampoco, no sabía, podría haberlo por plata, vos sabés que se presta para todo. Y a lo mejor te dicen, bueno, por plata, bueno, lo he hecho y listo, y vos sabés. ¿Usted sabía que él tenía mucho dinero? Yo no sabía que tenía dinero, yo pensaba que era una persona indigente, que varias veces yo fui, todavía le digo, bueno, si compraba el alimento, yo le traía, se lo traía en el auto, porque como yo paso por ahí, y entonces le traía las bolsas, pero de la puerta del portón le pegaba el grito. Nicolás, acá le traían las bolsas, y nada más, pero yo no pasé, no pasaba para adentro. Ella la va a escuchar, chicos, Nancy ya los está escuchando, por si le quieren realizar alguna consulta. Bueno, muy bien, agradecerte Sofía y a Nancy también, acá estamos, la saludamos a Nancy, Sergio Suárez, Noelia Nieto, la saludan. Consultarle por qué le ha cambiado mucho la forma de ser, Gil Pérez. Usted cuenta cuando hablaba, cuando lo saludaba, y este trastorno que ha tenido, esta situación, cómo ha cambiado a partir del crimen de la mamá y la tía. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué cree que puede haber pasado, usted como vecina de él, una forma de ser antes del crimen y después, que prácticamente no habla, y todo lo que hace ahora que es noticia a nivel mundial? Y yo lo que pasa es que yo nunca lo pensé que él iba a pasar esto. Se imagina que una persona normal, que nunca me trató mal, nunca, no tuvimos, yo siempre pasaba por ahí, por el cementerio, se lavaba la cara, hola, Nico, ¿cómo está? Yo trataba de darle, de hablarlo, porque yo lo veía tan solo, tan sin familia. ¿Era de hablar él? ¿Hablaba mucho? Yo trataba, viste, como, qué sé yo, como una persona muy asolada, sin contacto con la gente, entonces, qué sé yo, a mí yo, yo soy muy metida en ese sentido, de estar hablándolo, qué pasó, qué te pasó, le veía las piernas que tenía toda una trombosis, le decía, pero andá, se te ve, cuando hacía frío, le decía, andá, andá al médico. Nancy. Pero nunca me pensé lo que, después, lo que pasó. Y cuando se enteró de todo lo que había pasado, ¿qué fue lo primero que se le cruzó por la cabeza? Digo, porque me imagino su sorpresa. ¿Cómo? ¿Qué fue lo primero que se le cruzó por la cabeza cuando se enteró de todo lo que había pasado? Y, mire, a mí me tocó todo de la parte cuando pasó esto, porque yo me puse la... Lo que pasa es que yo me puse como una policía más, porque yo decía, ¿cómo vamos a quedar como... la policía iba a quedar a nivel, esto era a nivel internacional? Yo decía, bueno, vamos a quedar como unos inútiles, porque te imaginas que nosotros venían la gente de afuera, como la parte de la busca de personas israelí, que vinieran a ella y la encontraran a ella, no íbamos a quedar como la justicia argentina, como que éramos unos inútiles, ¿me entendés? Me sentía como una parte más de la parte de mi... Y aparte que yo estaba una parte del gobierno también representando. Que tenía que colaborar, Nancy, ¿eso sentía usted? Claro, yo tenía que colaborar con la parte de la justicia. Nancy, usted dice que pasaba, lo saludaba, lo ofrecía algo... Argentina, ¿cómo quedábamos? Quedábamos como... Que vinieran unos de afuera, que vinieron los australianos, vinieron los de busca de personas, todos fueron al cementerio. Le pregunto antes... Y un dato que les quería aportar es que Nancy tenía cámaras de seguridad que fueron colocadas por ella misma en el cementerio de Guaymallén y una de las cámaras que estaba dirigida hacia el portón del predio de Gil Pérez, días después de conocerse la desaparición de las mujeres, esa cámara apareció rota, Nancy. Claro, me la habían querido sacar a una... Entonces yo me doy cuenta y ahí nomás llamé a Sistema para que a ver que me arreglaran la cámara esa, porque la que daba justo fue frente al portón. ¿Y quién, usted sospecha de alguien que puede haber roto esa cámara? Y no sé qué puede ser, porque a lo mejor como después se dieron... Se dieron a conocimiento de que yo tenía cámara. Su cámara fue muy importante porque fue la última vez que se las vio a las dos mujeres con vida. Claro, porque yo puse las cámaras porque ya me habían reventado como tres, cuatro veces el cementerio de los depósitos. Entonces ya dije, bueno, le empecé, que yo todavía ni consulté. Fue, puse las primeras cámaras, después hice poner todo, y que ahora tengo toda cámara en el cementerio. Nancy, dale, dale, vos. De los robos ya. Vuelvo a preguntarles una repregunta con respecto a cómo era Gil Pérez. Usted dice que por ahí le daba algo, le trasladaba el alimento para las mascotas en el auto. Pero, ¿él era de tener mucho diálogo cuando usted pasaba y lo saludaba? ¿Era una persona de hablar o era una persona que siempre estaba callada? No, 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 era un diálogo muy poco. Es como que era como traerle, hola, Nicolás, ¿cómo está? Y yo digo, bueno, como era indigente, ¿cómo iba a traer las bolsas? Y como yo de pasada del trabajo, de mi casa al trabajo, él los compraba ahí en la calle Sarmiento, entonces yo los cargaba y se los traía, nada más, y se los dejaba en la puerta. Nancy... Pero como persona indigente, yo nunca pensé que eso es lo que tenía. Claro. ¿Y qué hacía él en el... Y nunca le pregunté nada. ¿Qué hacía él en el cementerio? ¿Él antes del crimen iba al cementerio? ¿Cómo? Antes del crimen, digo, antes de que se conociera finalmente la muerte de estas mujeres. ¿Él iba al cementerio, pasaba por ahí, por ese lugar en el que usted trabaja? Todo, siempre él pasaba por el lado del cementerio. Él no se pasaba por la vereda de enfrente, él siempre pasaba por el lado del cementerio. Pero no entraba al cementerio, sí. Pero entraba al cementerio. Entraba, sí, entraba y hay veces que tomaba agua, se lavaba a lo mejor la cara o la comida para los perros que ya llevaba, los huesitos para los perros. Muy bien. Bueno, Nancy, nosotros por supuesto la dejamos con Sofía. No sé si, Sofía, vos tenés alguna pregunta más para Nancy. Continúa y después queremos que nos ayudes a entender parte de lo que dijo Guillermo Ferreira, el otro de los testigos, y lo que hablamos anoche con Mariano Castex. Así que manejalo vos. Muy amable, Nancy. Sí. Exacto. Muchas gracias, Nancy. Bueno, gracias. Muy gentil. Gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a la encargada del cementerio. En ese entonces nos contaba Nancy, fuera del micrófono, que ya hace dos meses que se ha jubilado, así que ya no está trabajando más allí. Pero bueno, fue muy importante su testimonio porque además, como les decíamos, una de las cámaras de seguridad aportó esta imagen tan importante que fue la última vez que se las vio a las mujeres con vida. Y además, esa cámara de seguridad permitió ver que no volvieron a pasar esas mujeres por esa calle, como él había dicho en un momento, que habían vuelto a pasar por ese lugar para ir a una parada del colectivo. Por otro lado, sí, estábamos hablando de un arquitecto que conocía a Gil Pérez también hace muchos años atrás. Él decía que hace aproximadamente unos 10 años que lo conocía antes de suceder el hecho. Y también hizo referencia muy similar a las características que comentaba Nancy. Era una persona que no hablaba mucho, que no socializaba con el resto, que su aspecto era de una persona indigente y que tampoco tenía conocimiento acerca de la cantidad de dinero que poseía Gil Pérez. Era una persona muy introvertida, que no hablaba con el resto, entonces no tenía conocimiento acerca de su vida y mucho menos de sus adquisiciones económicas. Si les parece, lo escuchamos a continuación. Muy bien. Era raro, o sea, no era común, no tenía un perfil así. Era muy normal, entre comillas, así, pelo largo. Me acuerdo, andaba con una remera y unas pantalonetas así y unas zapatillas. Tenía un español medio traducado, pero se hacía entender bien. Siempre fue muy respetuoso, siempre fue muy de acatar la situación. Éramos los únicos que él conocía o con los que tenía así cierto tipo de... Era una persona bastante, como poco comunicativa, se ve. Y no tenía muchos amigos ni gente. ¿No se comportaba como gato en ese entonces? No, 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 no. No, para nada, no. Era raro, era raro, pero no incongruente, no una persona de tener comportamientos extraños así, no. ¿Le extrañó cuando se enteró de lo que se lo acusa? Sí, 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 absolutamente, sí. ¿Qué pensó usted lo acusa? No, me sorprendió. Sin ser así simpático, captaba la atención por su forma, su manera, su porte y su vestimenta. En realidad era como un pordiosero con plata.